Por tus intenciones y tus necesidades, oraremos por cada uno de ellos. Ya sabes, 0276 343 1662, número de contacto, estamos en vivo para rezar juntos esta hermosa corona que le agrada muchísimo a la Santísima Virgen María y en sus apariciones nos dice que oremos por las necesidades del mundo entero, especialmente por la conversión de los pecadores. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, nos conforte, nos anime, nos consuele y sobre todo nos llene de gozo y así contemplar las maravillas del Señor. Iniciamos esta jornada con la señal de todos los cristianos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven con tu fuego divino, ven para que nuestro corazón sea lleno de generosidad, de caridad, de siempre desear y hacer siempre el bien a todos. Consérvanos con la paciencia, haznos castos, que todo nuestro ser pueda tener la gracia de la templanza, la moderación, el control de nuestras palabras. Ven Espíritu Santo, para que seamos diligentes y humildes. Aparta de nosotros, Espíritu de Dios, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza y la soberbia. Esta última, que nos hace responder de palabra u obra, con altanería, autosuficiencia o presunción. Ven Espíritu Santo, dador de la vida, conserva mi alma, para que la Madre de Dios, Madre de mi alma, habite en ella, y cuando tú vengas a morar en mi corazón, te sientas como cargado por ella. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Reconozcamos nuestras faltas, porque somos débiles. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, mamita. Señora Marlene, bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes, mamita. Vamos con ustedes. Bienvenida, vamos a orar juntas el credo, como signo de que reafirmamos nuestra fe católica, convencidos de que la Madre de Dios es la llena de gracia, la Inmaculada Concepción. Oramos el credo, por favor. Dios Padre, creó en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creó en su Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció a pobres de Ponce Pilato, fue crucificado y muerto sepultado, descendió a los infianos, a los cielos, a tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha, Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ayer venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la solución de la carne y la vida eterna. Amén. Escuchamos tus intenciones para este primer. Señorita, por la paz de Venezuela, por la paz del mundo, por la paz de Colombia, por todos mis cintas ausentes y presentes, por mi hogar, por mi esposo, la salud de ella, la salud mía, por todos mis hermanitos, mis nietecitos, por toda la bendita hasta mi purgatorio, por todos mis vecinos, la rotación a papeles, que me permito, al empano y todo. Y por el Santo Papa, por todos los padecitos, por el Monseñor, y por la bendita hasta mi, y por el Dr. Segregorio Hernández, y por todos ustedes, Madre Cinta, que Dios la viene, me los cuida a todos, a mis sores, y a ustedes, me les salió y todas. Este misterio gozoso de la encarnación, que nos vamos a unir a las intenciones de la señora Marlene, tiene que ver con la anunciación que le hizo el ángel Garaviel a la Santísima Virgen María, la encarnación del Verbo. Por eso pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe a estar siempre vigilantes y a escudriñar la voluntad del Padre. Vamos a decirle al Señor en esta hora, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea en tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María en aire de gracia, Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire de gracia, Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, en aire de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, en aire de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, en aire de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, en aire de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, en aire de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libra del fuego El infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A la mano Está citada En el misericordio En su Cristo Amén Amén Que la gracia y la paz de Dios Esté con usted y su familia Señora Marlene Amén Gracias por acompañarnos En esta jornada de oración Dios me la bendiga Bienvenida a su llamada Igualmente Nos animamos en Cristo Jesús Y la Santísima Virgen María Que todos nos unamos A la oración en vivo Del Santo Rosario 0276 343 1662 Vamos a encomendar A todos nuestros familiares Y amigos difuntos Especialmente por El eterno descansa La Señora Milagros A petición de un oyente Y al mismo tiempo Hoy en el día De San Juan Eudes Le pedimos a él Que vivamos La bondad de Dios Que nosotros Sepamos anunciar Las insondables Riquezas de Cristo Y que Dios Nos conceda La gracia De que a través De las enseñanzas De San Juan Eudes Nosotros podamos crecer En el conocimiento De Dios Y vivamos En fidelidad Conforme a la luz Del Evangelio 0276 343 1662 0414 700 1533 Buenas tardes Esperamos tu llamada 0276 343 1662 En los misterios gozosos La visita de María A su prima Santa Isabel Fue una ocasión especial Para escuchar De la voz De la misma Madre de Dios Un canto de alabanza Y de adoración A Dios María se fue Deprisa A la montaña Entró en casa De Zacarías Y saludó A Isabel E Isabel Cuando yo El saludo De la Madre de Dios La criatura Dio un salto De gozo En su vientre Así que llena Del Espíritu Santo Isabel exclamó Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Cuántas veces Nosotros le damos Gracias a Dios A nuestra madre Porque ella Concibió en su seno Al Hijo de Dios Gracias Señor Por esta hora Gracias porque María nos visita Gracias porque María hace encarnar En nuestro corazón La alegría De sentir De que Dios Está con nosotros Y de que bendito Es el fruto De la Santísima Virgen María Jesús Nos conmueve Nos alegra Nos protege Y nos da nueva vida 0276343 1662 04147001533 Para mensajería De texto Vamos a visitar A la prima De la Virgen María Santa Isabel Con nuestra alegría Con nuestro gozo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Meditemos juntos Así como estamos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Santa María Madre de Dios El pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Bueno Bienvenida Princesita de Dios ¿Con quién hablamos? Con Mariana Ramos Bueno Marianita Escuchamos tus intenciones Y nos acompañas En el siguiente misterio ¿Verdad? Sí Bienvenida Te escuchamos tus intenciones Por Venezuela Por la salud De todas las familias En el mundo Por Por los enfermos Por los sacerdotes Y por toda persona Que está Que Que está Que está Sintonizando Amén Así sea Bueno Princesita Vamos a continuar Con el misterio Del nacimiento De Jesús En Belén Porque María Dio a luz A su hijo Primogénito Y por supuesto En ese momento Ella Lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Le pedimos A Dios Padre Todopoderoso Que hoy Millones Y millones De los que Aquellos Que no tienen Donde vivir O que están Fugitivos De guerras Y catástrofes Que no tengan Donde Albergarse Puedan encontrar Un refugio De parte Del amor Del amor Del Señor Y oramos Por la familia Castro O Valles Que está En sintonía De Radio Natividad Y sus intenciones Que Dios Me los bendiga Recuerden 0414 700 1533 Continuamos Continuamos Con el Padre Nuestro Por favor Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga Nosotros Tu reino Hágase Su voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendita Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendita Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendita Y bendita Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracias, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Bueno, princesita, gracias por habernos acompañado y haber tomado con confianza este misterio del rosario. Dios me la bendiga. Amén. Gracias. Bendiciones para ti y para tu familia. Qué alegría es orar en familia. Y eso me hace encomendar en este momento el plan vacacional que tiene Radio Natividad para los más pequeños de casa, entre 7 a 12 años. Y tiene que ver con Jesús, amigo fiel. Así que contáctanos aquí en Radio Natividad para que compartas días de alegría y de gozo en el Señor. Te invita tú y yo conociendo a Dios y por supuesto los encomendamos en el Santo Rosario porque también se evangeliza a los niños a través de el juego y el gozo en el Señor. Bueno, vamos a encomendar también a los 7 seminaristas diocesanos que recibieron esta pasada semana su ordenación diaconal para que en este paso hacia su ordenación, si así Dios lo permite, pues sea para bendición de todo el pueblo de Dios en el mundo entero. Un sacerdote es una bendición para el mundo entero. Es Jesús en medio de nosotros. Así que bendiciones para todos los seminaristas que en este momento también están en casas de formaciones para que Dios les conceda la perseverancia en este llamado de Dios y no de los hombres. Estamos en vivo desde Radio Natividad bendiciendo y alabando al Señor a través de la oración con el rezo del Santo Rosario. Si estás de la mano con la Santísima Virgen María, definitivamente confías plenamente en el amor del Señor que tanto la ama y no la ha dejado como discípulos amados. Solo un discípulo amado puede tomar a María por madre porque fue una palabra que el Señor nos dejó. He ahí a tu madre. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, princesita. ¿Con quién hablamos? Con Cris Mar. Cris Mar. Escuchamos tus intenciones. Por la salud de Venezuela y la salud de mi papá. Bueno, con esas intenciones tan hermosas, vamos a meditar el cuarto misterio para darle inicio al Padre Nuestro. Y tiene que ver con la presentación de Jesús en el templo. Hoy Cris Mar viene a presentar a sus padres al templo, pero en este caso eran los padres de Jesús presentándolo a él. Y le pedimos a San José, hombre justo, que interceda por tu papá y por todos los papás de nuestra nación y del mundo entero. Para que el Señor les conceda que sean personas llenas de gracia y puedan contemplar cara a cara a Jesús al modo que lo hizo José. Y José escuchaba la voz de Dios en todo momento. Por eso fue el hombre justo, el hombre fiel, que siempre tiene puesta su mirada en la Santísima Virgen María. Si ustedes ven a San José en cualquier imagen, en cualquier retablo o en cualquier bustico, ellos mutuamente coinciden en su mirada. Pero siempre, José, fija la mirada en la Santísima Virgen María. Por eso en la presentación de Jesús en el templo le pedimos a San José por todos los papás, especialmente por esta princesita que pide por su papá, el papá de Cris Mar. Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Perdona nuestro pecado. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo, a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Bienvenido a Radio Natividad. ¿Con quién hablamos? Con Edgar Borrero. Señor Borrero, hemos recibido sus mensajes y por supuesto también encomendamos a la señora Mercedes Jaime Borrero. Bienvenido a Radio Natividad. Escuchamos tus intenciones. Mis intenciones es por mi país Venezuela, por todos los enfermos, por los niños estamparados, y los que no tengan quien comer, por la salud mía y por la salud de mi pareja. Amén. Así sea, Señor Edgar. Gracias por acompañarnos en este camino en el que contemplamos los misterios gozosos. Y quédese con nosotros porque ahí, en su hogar, la bendición llega en la medida que nuestra fe va creciendo y nos vamos uniendo a la Santísima Virgen María. En el nombre de Jesús declaramos que es una recuperación conforme a la voluntad de Dios. Que Dios me lo bendiga, Señor Edgar. Amén. Recibimos un mensaje de texto al 0414-700-1533. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Estamos en vivo. Así que animémonos mutuamente a tomar con confianza el Santo Rosario. Por la señora Mercedes Jaime Borrero. Por la familia Quintero Álvarez. Sus necesidades, sus intenciones. Les encomendamos también en la Eucaristía. Familia Reyes Santos y Reyes Contreras. Y también por el eterno descanso de la señora Milagro Ospinos, quien falleció en el día de hoy. Y bueno, que empieza a ver cara a cara al Señor. Damos gracias a Dios por estar en sintonía de Radio Natividad. Tus intenciones están en la Eucaristía. Ahí claramente el sacerdote dice, por todos los que escuchan Radio Natividad, por los benefactores de Radio Natividad, por los que traen ese litrico de amor para la planta de Radio Natividad. Todo lo ve Dios, todo lo conoce Dios. Y Dios que conoce lo más profundo de nuestro corazón, le recompensará el ciento por uno. Vamos a darle gracias a Dios y continuar con este camino junto a la Santísima Virgen María. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Natividad. ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Cómo te llamas? Concepción para. Señor Concepción, bienvenido. Vamos a escuchar sus intenciones y orar con la Santísima Virgen María por ellas. Mis intenciones son por el Santo Papa, por la Iglesia de la Santa Iglesia, por la liberación de Venezuela en este momento, por lo que estamos pasando, y también por aquellos que han emigrado y emigran a nivel mundial, pero muy especialmente por nuestros coterráneos. Y también por nuestras ansiedades rituales y materiales. Y por la ansiedad de cada familia, muy especialmente, pues, por el perdón de los pecados de la humanidad y también de nuestra conversión. Eso me hace acordar sus intenciones a que la Santísima Virgen María de San José también eran emigrantes cuando huyeron a Jito. Y por eso le decimos al Señor que en este cuarto misterio gozoso presentemos a Jesús nuestras intenciones. Así que vamos a darle gracias a Dios porque en esta presentación de Jesús en el cuarto misterio nos hace ver de que Jesús en medio de nosotros es aquel que nos guía, que nos ilumina, que nos conforta y que nos hace crecer plenamente en confianza a Él. Por eso tus intenciones y la de todos los caballeros que están en sintonía de Radio Natividad, que también son esos elegidos por el Señor para tener fe y confianza como San José. Bueno, hoy tenemos a San José tomado de la mano con la Santísima Virgen María porque alabamos y bendecimos de que estén en sintonía del Santo Rosario. Iniciamos con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Anticordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado, original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la humanidad de tu Anticordia. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Dios esté contigo y que en esta jornada de oración, pues el Señor te bendiga grandemente a ti y a tu familia más cercana. Dios me lo bendiga. Amén. Oramos por todos ustedes. Le pedimos al Espíritu Santo en esta hora que descienda sobre sus corazones para que la gracia y la paz de Dios abunde, abunde en fortaleza, en generosidad, en paciencia. y vamos a seguir leyendo los mensajes de textos que nos llegan al 0414-700-1533. Nos vienen llegando peticiones para orar por la familia Pernia Márquez y la familia Peña Mora. Igual encomendamos las intenciones de la comunidad Emanuel, de la corriente de gracia a la renovación, por todas sus intenciones y necesidades. Sabemos que están en sintonía de la Santísima Virgen María. Y por supuesto, saludamos a Ramoncita y a Cecilia desde la comunidad de Monterrey que está en sintonía de Radio Natividad. Que Dios me las bendiga. A todos ustedes, unámonos con alegría a este misterio que tiene que ver mucho con nuestro corazón. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Pedamos la gracia del Espíritu Santo para que, así como este joven Jesús, nuestro Dios, el Hijo de Dios se quedó en Jerusalén y María y José, creyendo que iba en la caravana, no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Madre de Dios, Madre nuestra, oramos por nuestras familias, oramos por nuestra vida cotidiana, por las pruebas que vivimos en todo momento, para que podamos comprender siempre la voluntad del Señor, para que no decaigamos, para que la paciencia, la templanza, la diligencia, nos acompañe, para que la prontitud se haga siempre en medio de nosotros con nuestra alegría. 0276-343-1662. También la familia Trujillo Camargo nos envía mensaje de texto al 0414-700-1533, porque nos unimos como una sola familia. Que Dios me los bendiga y la gracia y la paz de Dios también les acompañe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad, te escuchamos. Bueno, estoy llamando aquí de Barrancas, Parte Alta. Bienvenida. Para, mis intenciones son para el quinto misterio, ¿verdad? Sí, señora. Mis intenciones del quinto misterio son darle gracias a Papito Dios, de María Santísima, la Madre de Dios y Madre nuestra, por la salud de todos los enfermitos de nuestra comunidad, especialmente la de nuestra hermana Yolanda, que está en el caída de salud, la de Manuelito, que también está hospitalizado, pero sabemos que María Santísima, la Madre de Dios, los está cuidando, los está dando esa fortaleza y también darle gracias por que tuvimos el pasado viernes, nuestro seminarista recibió los votos de diácono y darle las gracias a Papito Dios y al Espíritu Santo por darnos tantas cosas lindas y hermosas, darnos también esa emisora Radio Natividad que nos mantiene en sintonía, en oración, en el Santo Rosario y por todas las necesidades del mundo entero. Amén. Nos unimos también a todas las legionarias que están en sintonía de Radio Natividad, las de esa comunidad de Barranca y por supuesto tus intenciones estarán colocadas también en la Eucaristía. Todo lo que se haga con amor pues recibe una gran bendición de parte de Dios y es la paz, la paz que solamente nos proviene de Dios y está acompañada de humildad, de paciencia. Así que que el Espíritu Santo se desborde grandemente en cada uno de los corazones que están en sintonía de Dios y con la Santísima Virgen María. Vamos a dar inicio entonces con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, es gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Bendecida noche en el nombre de Jesús y la Santísima Virgen María y que, por supuesto, la gracia y la paz de Dios te acompañe a ti y a tu familia. Dios me la bendiga. Amén. Amén. De esta manera te pedimos que nos acompañes ya a finalizar a darle un cierre maravilloso, coronar a la Santísima Virgen María con las letanías. Si quieres acompañarnos 0276-343-1662 0414-700-1533 Seguiremos recibiendo tus mensajerías, tus mensajes para que tus intenciones estén en la Eucaristía. Vamos a darle gracias a Dios por esta semana, por todos los peregrinos que vinieron desde distintos rincones del mundo y también de nuestra ciudad para peregrinar al Santo Cristo de la Grita y a nuestra Virgencita, la Patrona del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Así que, peregrinos, que en medio del dolor, en medio de la debilidad, en medio de las alegrías, las tristezas que hayan dejado a los pies de nuestro Señor y la Santísima Virgen María, les sean recompensadas con paciencia y Carita. Que Dios me los bendiga y les encomendamos en estas letanías. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Con quién hablo? Con Noris. ¿Noris? Sí. Bueno, bienvenida, princesita. Escuchamos tus intenciones. Bueno, por la paz del mundo, también por las ánimas del purgatorio y por la salud de todos los habitantes que habitamos en esta tierra y que no haya más dificultades entre países. Les pido por los que están presos, por los enfermos que están en un hospital, por los que están en sus casas que no se puedan mover y eso, que Dios los sane, por los niños que tienen meucemia, cante, por todas las personas que padecen alguna enfermedad para que los ayude y le dé fortaleza y fuerza para seguir adelante. Bien, vamos a continuar entonces. Virgen Purísima y Castísima antes del parto hacednos mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima en el parto hacednos mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima después del parto hacednos mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Empezamos a coronar a la Virgen con las letanías. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchenos, Dios Padre Celestial, ten piedad a nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad a nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad a nosotros, Trinidad Santa un solo Dios, ten piedad a nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Sin Mancha, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia. Trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso venerable, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo. Estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, Madre de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina llevada al cielo, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Te envía en nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchenos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Te envía en misericordia a todos nosotros, Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te hacemos de nuestras necesidades, O más bien, líbranos de todo peligro, Virgen llena de gloria y bendición, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, mis hijos, Y alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Bueno, y con esa alegría en el Señor, vamos a culminar con la rosa especial de la Salve. Dios te salve, Rey, mi Madre, Madre y misericordia, vida, ansura, esperanza nuestra, Dios te salve, te llamo a los desperrados, hijos de Eva, A ti suspiramos y miendo, llorando en este valle de lágrimas, Ea, pues, Señora, abogada nuestra, Vuelve a nosotros, a tus ojos, misericordiosos, Después de este encierro, muéstranos a Jesús, Fruto bendito, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos, misiores, alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén, que Dios me la bendiga y que la gracia y la paz de Dios te acompañe Para que sigas llevando una vida espiritual conforme al corazón de Dios y la madre de Él. Dios me la bendiga. Gracias a ti y gracias a todos. Bendiciones para ti y tu familia. Y finalizamos ya dándole gracias a Dios por esta jornada Y encomendamos ya la oración final por la familia Medina Ramírez Que envió su mensaje de texto al 0414-700-1533 ¿Por qué pedimos que llamen a Radio Natividad y envíen su mensaje de texto? Porque ustedes son como ese pequeñito que ofrecen sus cinco panes y sus dos pescados Y con eso Dios hace cosas grandes y maravillosas Que la fe de cada uno de ustedes se siga transmitiendo de generación en generación Porque ustedes lo que hacen aquí lo harán en el cielo Así que esas intenciones Dios las va a recompensar grandemente Por ser como ese pequeño que le llevó a Jesús sus cinco panes y sus dos pescados De forma tan sincera y tan alegre Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa o virgen sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Míreme con compasión, no me dejes madre mía Y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bajo la bendición de Dios Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Dios les bendiga Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario